¡Suscríbete al canal! El siguiente es esta, que van a subir los precios del combustible. Juan, existe un reajuste, esto ya fue confirmado hace instantes por el titular de APESA. Asimismo, esto a pesar de que la presidenta de Petropar decía que no estaban dadas las condiciones para que se dé una nueva suba en este momento. Pero, ¿qué pasó? El tema del aumento del dólar hace que algunos emblemas ya hayan ajustado los precios del diésel y también de los diferentes tipos de naftas. Estamos hablando de una suba de por lo menos 100 por litro en el caso del diésel y 250 por litro en el caso de las naftas. Claro, cuando hablamos también de la suba del diésel, Juan, necesariamente nos viene y traemos a colación esto. Ya se va a empezar a hablar nuevamente de la suba del precio en el pasaje del transporte público, porque ellos operan utilizando el diésel. Así que en instantes más también ya podríamos tener las declaraciones de César Ruiz Díaz, ¿verdad? Anunciando que podría darse una suba en el pasaje. Cuando se modifican los precios del combustible, finalmente se modifica absolutamente todo, Juan. Claro, el tema del flete, el tema de canasta básica, una serie de productos que van a ir incrementándose y que, bueno, nada más bien le hacen al tema de la industria, porque el tema del contrabando también está siendo muy fuerte en este momento. Tenemos un peso argentino muy bajo. Esto podría generar consecuencias muy negativas en la economía, ¿no? Bueno, los emblemas, los emblemas que van a estar reajustando ya de manera automática sus precios son la Petrobras, Puma y Barcos y Rodados, porque inclusive incrementaron ya sus precios, decía. O sea, inicialmente estos son los emblemas que ya reajustaron sus precios. Entonces, por el momento, Petropar es el emblema que no va a subir, al menos según confirmó la titular de esta empresa estatal, acerca de los precios de sus combustibles. Tú sabes que hay un emblema, no voy a decir el nombre, obviamente, que inclusive vende su combustible, el de 92 octanos, el amarillo como se le conoce comúnmente, a 5.200 obranías, por debajo inclusive del precio de Petrobras. Muy por debajo. Es Petro también, pero no digo el resto. ¿En serio? Sí. Bueno, definitivamente esta va a ser una noticia económica que va a tener impacto, que va a generar un golpe bastante duro nuevamente a la ciudadanía. ¿Cuándo fue la última vez que se reajustaron las naftas? Hace pocos meses nomás. En enero, en febrero aproximadamente. Yo creo que en marzo, más o menos, se da el último reajuste. Poco antes de las últimas elecciones generales, porque se dio ese reajuste. Se había cuestionado muchísimo porque por mucho tiempo se mantuvo el combustible a un precio estable y económico. Recuerdo que uno pagaba por el de 90 octanos e inclusive el 95, 97, no más de 5.000 obranías aproximadamente. Ahora ya oscilan los 6.000, el de mayor octanaje. Entonces, consecuencia directa ya del tema de la cotización del dólar, que está llegando en este momento a superar la cifra nuevamente de 5.800. Estamos viendo en las pizarras 5.810, 5.820. Ya se estaba manejando el precio del dólar a la venta, más que nada. Entonces, esta es una consecuencia directa después de cuánto? Dos semanas más o menos en que estaba en alza constante la moneda norteamericana. Su vehículo es naftero, ¿no? Sí, está difícil realmente. Va a estar duro, ¿eh? Está difícil porque sobre todo... Tiene una camioneta muy grande. Consume mucho por el tema del tráfico últimamente. Los días de lluvia se acumula mucho. En ruta menos obviamente, ¿verdad? Pero moverse un poco por la ciudad va a costar mucho más a partir de ahora con este reajuste. Imagínate, 250 es muchísimo por litro. Un tanque lleno para un vehículo 1.300, 1.500 es aproximadamente 220.000 guaraníes. Sí, 150 para arriba de 200.000 más o menos. Para un vehículo sedán tipo económico es de 200, 220, ¿verdad? Una camioneta, ¿cuántos litros tiene la suya? 40 más o menos. ¿40 litros? No, 50. No, más, más. Multiplique eso 40 por el nuevo precio. Claro, cuesta mucho más y hay que tener en cuenta también el trajín, como te decía, que hace uno todos los días. ¿Y cuánto le va a durar? Le va a durar mucho menos justamente la cantidad de litros que uno carga normalmente para movilizarse. ¿Cómo está esa rodilla para venir en bicicleta? Y yo creo que vamos a tener que entrenar para eso, ¿eh? Va a ser una opción bastante linda. Es una que otra bicicleta que puedo reciclarla, ponerla en la cadena. Estos son los precios. Reajuste de precio del combustible. Nafta, 250 guaraníes más por litro. Y el gasoil, 110 guaraníes por litro. Ahora, ¿se especifica, Juan, cuál es el tipo de nafta que varía o varía en prácticamente todos los octanajes? Y prácticamente en todas, porque habla de naftas. Vamos a ver si nos confirma un poco esta información del titular de APESA, que estaba hablando ya en otros medios, en algunas radios. Y que decía, efectivamente, se debe por la cotización del dólar, por un precio muy inestable y que más que nada tiene una tendencia a la alza, ¿verdad? Potaparaguay.com, ¿estás de acuerdo con el incremento del precio de las naftas? Y obviamente ninguno está de acuerdo. Claro, ¿verdad? Ni los propios empresarios, seguramente, porque trabajan a pérdida con esto, en el sentido de que... Ahora, si los empresarios de este sector trabajan a pérdida, ¿por qué cada vez más... ¿por qué cada vez hay más estaciones de servicios prácticamente en cada esquina? Sin respetar inclusive la distancia entre ambos, ¿verdad? Cuando que existen inclusive disposiciones que prohíben la distancia... Pero bueno, hay que decir que ese negocio es un tema totalmente aparte, porque hay algunos emblemas que en este momento ofrecen muchas facilidades para el tema de apertura de estaciones de servicios. ¿Cómo funciona el sistema? El emblema te pone el equipamiento. Vos tenés que poner solamente el terreno, ¿verdad? Y hay un plazo para que el inversor, o sea, el propietario del terreno... Una franquicia, ¿verdad? Claro. Hay un plazo para que devuelva la inversión que hizo el emblema. Y después ya se queda con la ganancia. Claro, pero mientras tanto el emblema ya sigue operando, es marca, es tendencia y con esto se impone también en el mercado. Tú sabes que también hay una diferencia de precios entre las estaciones de servicios que son del emblema y las estaciones de servicios que de alguna u otra manera ya forman parte de una franquicia. Yo creo que muy poca diferencia. Porque, mira, fíjate que el negocio de esto está en mantener un mismo precio por ser de ese emblema. Y, mira, fíjate también en otro detalle, Juan. Acá nosotros podemos hablar de la variación del precio de la nafta. Por lo general, nos limitamos siempre a cómo afecta en Central y acá en Metropolitana. Pasas la ruta 1, pasas la ruta 2, avanzas un poquito más. Para Guaripo, usar la referencia. El precio ya es muchísimo más alto en el combustible. Claro, porque se tiene en cuenta el flete, trasladar el producto, la mercadería, por así decir, para vender en el interior del país. A partir de lo mío, el precio del combustible, el más barato, el de 4.980, no es 4.980, ya 5.100 y eso podemos observar el de 85 octanos. Bueno, mala noticia para todos en el ámbito económico, porque definitivamente esto va a afectar a varios rubros. Transporte público, canasta básica y muchos otros rubros más. Consecuencia directa del alza del dólar. Un contacto telefónico con Vicente San Martín. Él es directivo de Apesa. Estábamos hablando de esto, arquitecto, ¿verdad? De alguna u otra manera no resulta agradable tener que hablar de las modificaciones en el precio del combustible. Sin embargo, la situación está dada para que se dé esta modificación. Sí, buen día. Bueno, la verdad es que nuestro país no es productor de petróleo, los precios se definen en el exterior y no tiene sentido, no hay forma de sostener precios artificiales, porque ya en el pasado se ha hecho y hemos acumulado una deuda enorme que hasta ahora no se puede pagar. Así que hay que ir ajustándonos a lo que realmente cuesta el producto. ¿Este aumento rige a partir de cuándo más o menos? ¿A partir de cuándo rige este aumento? Bueno, lo que pasa es que esa es la parte más crítica que nosotros tenemos a la política desacertada del gobierno que se fue. Liberaron los precios sin reglas de juego. Y resulta que ahora hay empresas que estaban importando a mayores costos y que ya han alzado su precio desde la semana pasada. Y esta semana seguramente habrá otras y la próxima semana seguramente otras, porque no hay. O sea, como el precio está libre y bueno, en la medida en que van subiendo o se acabó el stock barato o se está comprando ya más caro, directamente se van ajustando los precios, pero eso crea una desorientación total de los clientes, porque no puede ser que haya empresas que la semana pasada ya subieron, esta semana otra gente y a lo mejor hay empresas que todavía no van a subir y va a haber una corrida para distintas partes. No tiene sentido hacer eso. En realidad hay que establecer reglas claras para que la clientela sepa cuándo va a subir, cuándo va a bajar. Para eso le pedimos una fórmula al ministro hace rato, nunca quiso entender. Esperemos que este nuevo gobierno establezca un poco normas y reglas que sean más comprensibles para la ciudadanía. No, Cosita, cuando habla de nuevas reglas y mencionando a la administración que está tomando la aposta desde el 15 de agosto, ¿ya hubo reuniones con la nueva titular de Petro Par para tratar de definir estos lineamientos? Sí, desde luego. Hubo reuniones, hubo posturas bien claras sobre transparentar todo lo que son los costos y los precios y que la misma ciudadanía, porque acá hay que evitar los engaños. Se compra del mismo lugar, todo nuestro país compra del río de la Plata, las condiciones son públicas. Entonces, ¿para qué ocultar? ¿Por qué no transparentar si sabemos el precio del petróleo, sabemos las variaciones del dólar? Es cuestión de meterlo en una fórmula y cada persona va a saber, ah, bueno, bajó el dólar, genial, va a haber una reducción. Bajó el petróleo, va a haber una reducción. Y así, o cuando suba, lamentablemente, hay que ajustarse. Cuando hablamos de la modificación, 110 por litro para el diésel y 250 para las naftas, ¿cuál es de los combustibles específicamente o en todas las líneas? Y en realidad eso es algo que va a ir evolucionando. No, no, los 110 del gasoil es insuficiente. Eso es simplemente para cubrir esta coyuntura momentánea. Pero en realidad la tendencia es que debe seguir subiendo eso, porque la tendencia del petróleo es para arriba. Entonces, en algún momento todos van a tener que ajustar sus precios. ¿Dísel común para arriba? Estimo yo que por lo menos alrededor de 300 guaraníes deberían subir el diésel, que es el que tiene el precio más deprimido, y las naftas tal vez en el orden de los 200 o 150. ¿Cuánto cuesta ahora, por ejemplo, el diésel y cuánto va a costar a partir de la modificación? Bueno, sobre el precio mínimo que hoy tenemos es 4,930 y debería ir al rango de los 5,200. 5,200. ¿Y cuando hablamos de las naftas, en todas sus presentaciones, arquitecto? Y definitivamente la suba del componente básico, que es el petróleo, afecta, pero también hay variaciones distintas, porque hay sectores del refinado que son más económicos que otros. Así que eso va a tener una variación. Va a tener una variación en el tiempo, en las próximas semanas, y cada empresa va a ir haciendo sus ajustes para definirlo. Recién nos estaba mencionando que si continúa el alza del dólar, podría subir de nuevo en otro momento el tema de los precios de los combustibles. ¿Cuánto tiempo podría pasar para que se dé ese nuevo escenario? Y la verdad es que hemos tenido un periodo bastante tranquilo, pero últimamente con los desastres que hay en la región, el dólar también empieza a presionar. O sea, en ese sentido, ahí es donde entra a tallar la transparencia de una fórmula. O sea, no tiene que ser algo... Porque realmente es impredecible. Tanto el petróleo como el dólar tienen su propia dinámica y es imposible adivinar lo que va a pasar, no el mes que viene, sino la próxima semana. Pero si tenemos la fórmula que es muy sencilla y que podría poner orden en estas cosas, todos podríamos directamente hacer nuestro cálculo en base a las variaciones. Por ahora lo que sé es que la tendencia del petróleo y el dólar en estos momentos ya exige un ajuste que está en el orden de los 200 a 300 guaraníes inmediatamente. Recapitulando un poco, arquitecto, 4.930 el 10 y colmón pasaría a costar 5.200. ¿La nafta? Ahí ya dependerá de cada nafta. La económica ahí a lo mejor a 4.650, la especial 5.800. Ahí no hay en este momento. Eso sí va a depender. Hay variaciones todavía que cada empresa va a tener, tanto en base al stock que tiene como en base a las compras que vaya realizando. Arquitecto, para confirmar, ¿cuántos emblemas ya implementaron el nuevo precio de los combustibles? Y por lo menos dos. Y seguramente esta semana van a haber por lo menos otros cuatro o cinco emblemas más. Y así, todo depende del stock que están disponiendo. Bueno, arquitecto, muchas gracias por compartir con nosotros esta información. Y bueno, vamos a estar atentos a la reacción también del gobierno en este sentido. Claro, ojalá que tomen la aposta de ordenar y transparentar las cosas en base a una fórmula y que todos sepamos cuándo y por qué tiene que subir el combustible o bajar si corresponde. Muchas gracias. Bueno, era el arquitecto directivo de la APESA, la Asociación de Propietarios de Estaciones de Servicio, que confirma esta información y que habla específicamente, Avero, de una queja del sector privado a la hora de fijar un poco los precios de las naftas, del gasoil, no hay reglas claras. El gobierno debe intervenir para ordenar un poco esta situación del tema de los cálculos, los costos y ver un poco un precio unificado para los emblemas. Cuestionaba el anterior gobierno el hecho de que haya liberado los precios sin establecer las reglas de juego, decía, entre otras cosas, el arquitecto San Martín. No es cierto, lo concreto es que tendremos nafta de 4.930, en este caso el diésel, a 5.200, la ECO a 4.650 aproximadamente y la Especial 5.800. Ahí tenemos la referencia. Prácticamente, vamos a hacer el cálculo. La nafta, este precio corresponde a la nafta común, de 4.630 va a pasar a 4.880. La diferencia es de 250 y este precio se aplica a los diferentes tipos de nafta. Claro, y decía él que debería de costar inclusive... 300 más. 300 más a llegar a los 5.200, por el diésel hablando. La económica, la económica es la 4.630, pasaría a costar, según él, yo anoté y escuché 4.600, pero él ya estableciendo el precio real que debe de costar, no en base a los 250 que ahora se reajusta. Por ejemplo, la nafta super que cuesta hoy en día 6.100 guaraníes en promedio, en los emblemas, va a llegar a costar casi 6.400 con el nuevo reajuste. ¿Y en el caso gasoil? Caso gasoil, 4.930 va a pasar con la variación con los 110 a 5.040 específicamente, pero teniendo como límite el precio que ellos creen que les solucionaría las pérdidas, los 5.200 guaraníes. Yo haría una encuesta. ¿Cuánto tiempo crees que va a pasar para que los empresarios de transporte exijan un aumento ya de tarifa del pasaje por este monto? 110 guaraníes de aumento por litro. ¿El pasaje cuánto es actualmente? El pasaje se maneja en 2.300, entiendo, el precio común, y 3.300 en cuanto al diferenciador. 3.600 creo que es el diferenciador. Sí. Y eso que hasta hace un año venía en colectivo al canal y ahora no recuerdo el precio del pasaje. 3.600 es el diferenciado y el normal, 2.200. 2.200. Y bueno. Bueno, seguramente que no te sorprenda que pidan 2.500. Sí, ¿por qué no? Bueno, la mala noticia económica del día se refiere a esto, que tiene que ver con el alza en el precio de los combustibles. Lamentablemente que se aplica al diésel y a las nastas, a ver.